Tanto tiempo disfrutando De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí 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 Sabor a mí